Como pueden ver, yo ya estoy bien lista para empezar mi jornada laboral. ¿Qué pasó? No, nada. ¿Tres condones? No. No te da vergüenza. ¿Qué cosa? Hacer un trigo. Ahorita que me mire sin cuidado. ¿Cuánto ganas en el día? No, pues no sé. De repente depende de la gente. Por ejemplo, si ganas $2,000, te podríamos dar $4,000. Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su amiga Amy Díaz. Les mando muchísimos besos. Como pueden ver, yo ya estoy bien lista para empezar mi jornada laboral. Pues vamos a estar trabajando el día de hoy. Es nuestro último viaje del día antes de irnos a lunchar, como Dios manda. Así que, pues vamos a ver qué nos toca y lo compartiré con ustedes. Así que, acompáñenos. Pues aquí ya lo ha manejado. Hola, Juan Carlos. Sí. Ah, muy bien. Me marcaba el punto un poquito más atrás. Hola, buenas tardes. Estamos en el hip-hopper. Sí, me marcó otra de sillo de hoy. ¿Será que le cancelo? ¿Usted a ti va a marcar? Hola, ¿están, Rixi? Sí, estamos. Tengo aguas en la parte de atrás si gustan y pues el aire lo pueden manipular de aquí. Arribita. No, vale, sí que qué metiche, ¿no? Pero qué bonitos se ven juntos, qué bonita pareja hacen. Gracias. Sí, el punto me marca para el centro, jóvenes. Si quieren hacer alguna parada o algo, me avisan. ¿Tienes que traje? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Traes condones? No, no que yo sepa, no. Si trajeras, se veía un... ¿Podrías llegar a alguna farmacia? Sí, claro. Pues aquí traigo unos pastitos de suelo. 45 rounds. Ah, güey. ¿Llevan muchos novios? ¿No? ¿Un mes? Ay, qué lindas. Están en el apurón, ¿ok? Ya, pues ya, bastante. Pues qué bueno, qué bonitos. ¿Qué dice el pastor? Pues nada, ya ves. Tengo que andar yendo para el centro, escondiéndome porque ya ves que soy hija del pastor. Que nos llega a ver a algún hermano por aquí. Es muy grande, tío. Muy grande, pero... Dicen que es muy pequeño el mundo. Así que nos quedamos arriesgando. Eso sí es cierto. Ay, te acuerdo. No sé cómo decirles, o sea, me da pena, ¿no? O sea, no... O sea, no tengo condones, pero no pueden estar usando el carro como para... Otra cosa que no sea el transporte. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, pero no estamos haciendo nada más. No, 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 yo sé que no, al contrario. Qué bonito que se quieran mucho y así. Sí, pero lo estoy demostrando a mi cariño. Ya, ya, ya. Mira, ya me tomé la pastilla y ahorita va a empezar a hacer la defección. Pues sí, pero ya no se va a dar atención. Espérate. No, no, porque ya nada la muchacha nada más te dice, nada más eso por el ticket. No, 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 pues sí, nada más eso. No, me parece... Muchacha, la verdad que no te avergüenza. ¿Qué cosa? Hacer un trigo. Ahorita que me mires encurado. Chicos, no, yo solo... Yo me levanté a trabajar nada más, es este... ¿Nunca has experimentado algo así, Mara? No, este... Pero tú eres la hija del pastor, no lo escuché. No se supone que... Sí, pero no pasa nada, o sea... Sí, hija del pastor no quiere... Que no tenga actividad sexual. Ah, no, 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 claro. Y no, yo no me espanto, ni me asusto, ni nada, este, pero... Podría, este, experimentarlo. ¿Nunca lo has hecho en un carro? Adrenalina, eh. Y más moviéndose. Me imagino que está... Y aparte, mira, usted se presta porque tiene los vivos polarizados y todo ese choc. Ay, chicos, sí, pero pues, no, o sea, no, con un Uber arriba, o sea, no, con un servicio, pues, o sea, no... Pues, igual, lo puedes cancelar, como que ya llegas al destino y... Y sobres, ¿verdad? Sí, exactamente. Ay, no, chicos, lo que quieran hacer, háganlo entre ustedes, yo... Pero no te enojas. No, o sea, sí, háganlo entre ustedes, pero fuera del carro, o sea, aquí no, porque... Mira, me lo van a manchar, o sea, no digo, y no lo digo en mal plan, pero pues uno suelta fluidos del cuerpo y así, queda el olor, y lo va a tener que mandar a lavar, este... Y luego el carro no es mío, y me van a cobrar la comisión. Igual te podemos, igual... Te pagamos el servicio y aparte... Te pagamos, este, el bill, ¿cuánto puedes ganar en el, todo el día? Ay, pues mejor vayan y rentense un hotel. Es que no es porque no tengamos... O ustedes lo quieren hacer en un carro. Exactamente, y en movimiento. Y pues, la verdad, estás muy bien. Mira un video, el otro día hace, en una página 3X. Da que dar entre nosotros, aparte, o sea... Ay, no sé, muchacha, la verdad es que nunca lo he hecho y si me da como que... Anímate, por ejemplo, ¿cuánto ganas, este, en el día? No, pues, no sé, de repente, depende de la gente, o sea... Pero si ganas 2,000, te podríamos dar 4. No, no es porque no tengamos para el hotel. Este, es porque queremos experimentar algo nuevo. Aparte, hueles bien rico. Ay, hoy ni me bañé. Y estás muy bonita, o sea, es algo... Sería algo, algo nuevo. Quedaría como en tu lista de... ¿Lo vas a disfrutar? No, ya no te lo van a decir, tú ya lo experimentaste. O sea, ¿y esto ya lo han hecho antes? ¿O se la pasan contratando gente para cumplir sus fantasías? ¿O qué he hecho? Es la primera vez, porque, de hecho, no... Bueno, a mí, él, pues, no sé si él lo ha hecho, pero yo, a mí no me había llamado la atención otra chava para animarme a hacer este tipo de cosas. Y sería algo como de que, pues... No nos conocemos, igual sería con protección, obviamente, y sería, por ejemplo, hacerlo y bye. O sea, es más a ver... Vamos a quedar aquí para su casa, ¿no? Pues, sí, o sea, ya nada que nos vinculen ni nada de eso. O sea, pero ustedes son swingers, o son pareja, o cómo son, o sea... Es mi novio, pero... Es la primera vez que yo lo voy a hacer con una chica. A mí me gustaría... O sea, no pensarlo así ya por morbo, sino nada de tener esa experiencia en mi vista. Ay, no, sí me da nervios. Mira, el mejor ustedes siguen en lo suyo y... Sí, yo ya está guapo. Y sí, está chulo, pero... Es feo. Es que tú estás enamorada. Tú lo ves con amor. Ay, ¿cómo así? No, 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 ustedes... A ver que le da miedo a la muchacha. Sí, ustedes siguen en lo suyo, yo no es lo mío. Pero creo que es muy seria, no sé. Es que yo estoy trabajando, chicos. Ustedes tienen que tener en mente eso que yo estoy trabajando, diciendo que tengo que respetar mi posición y pues no me puedo mezclar así con los clientes, ¿no? O posiblemente sea virgen. Pues si soy o no, eso ya no. Ya no es cosa tuya y pues ya yo decido cómo le entro o no, ¿no? De igual manera, si es virgen o no virgen, de todas maneras, yo no te voy a castigar. Ya no es yo. Pues yo soy hija del pastor y mira lo que da. No, sí, me ha tocado. No es un crimen tener relaciones sexuales. Sí les voy a pedir que respeten, por favor. Aparte, ya vamos a llegar y yo estoy segura que sí pueden aguantar un poquito. Ya vamos a llegar, aguantan. Miren, ya vamos a llegar a su punto, chicos. Ya lo que tengan que hacer, aguántense un poquitín. No, pues sí, acomódense porque si viene una patrulla o algo me van a meter en problemas, pues así. Ya te quito los pies y mira si luego se te antoja. Es más, si lo voy a hacer, a lo mejor así te animas. No, chicos, ustedes tienen que respetar que esta es mi unidad de trabajo. Sí, chicos, yo voy a pasar. Les agradezco la oferta, pero... No, ya, en serio, morro, ya, no te aprietes. Pues sí, no soy tuerca, mijo. Soy una chofer y me tienes que respetar. Si yo estoy diciendo que no es no, ahí tienes a tu novia. O sea, respétala a ella. No, ya, ya, ya. Ya, mi amor, no tengo miedo. No, 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 cállate, cállate, aquí te voy a dejar, ¿eh? No, no, yo no te estoy diciendo nada. Si te deja, yo te llevo. Si te deja, yo te llevo. Es que ya ves, mira, lo hiciste enojar. Estaba muy bien. Yo lo hice enojar, pues si eres el que me está pidiendo cosas que ni al caso, o sea... Un momento lo ganamos y queremos probar cosas nuevas y esa morra que se aprieta. Pues sí, pero no tenemos... Pues tienen que estar conscientes que no cualquiera va a cooperar, o sea... Pues no tendríamos que nunca... No salí que a ver el chistecito, pero a ver cómo es constructivo y así. ¿Cuál es el? A ver... A ver, chicos, es aquí enfrente y ya llegamos. Este... A ver... Muchachos, ya llegamos. No sé si aquí vive tu papá o tu novio, no sé. No sé, pero aquí está acá con esto, con esto. ¿Qué te pasas? Con cuidado. Pues tú te lo pierdes. Ay, chicos. No, gracias, estoy... Paso. Que les vaya bien. Bye. De verdad, me hubiera buscado hacer fotos. Ay. Esto fue algo como... No sé si entre... Lo tomo chusco, porque nunca me había pasado. Este... Pues supongo que es una pareja joven que se está besando y que tiene ahí... Pues es normal, ¿no? Pero ya eso de estarse queriendo cachondear y pues queriendo meter mano en una unidad de trabajo, pues sí se tiene que respetar. Les tomo como halago el hecho de que quisieran como ofrecerme a hacer un trío, o algo, porque nunca se pasaron como de la raya, de la propuesta. No me ofende, pero sí es como respetaron el que no. Andaban tus calientes y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Nunca me ha pasado. No sé si reaccioné de la forma correcta o no. No sé ustedes qué hubieran hecho. Hay gente que sí es muy liberal y sobres, vamos con todo. Y hay gente que decide mejor poner su pausa y que se reserva su vida privada, pues para donde no tenga que incluir a más gente, ¿no? Todos se respetan. Aquí lo único que ellos es que pues que andaban ahí queriendo hacer sus cosas, pues con espectadores, pero pues su vida privada y su vida sexual cada quien. Así que respeten para que lo respeten. Si a ustedes les ha pasado algo similar, si les han hecho propuestas indecorosas, si les han ofrecido dinero a cambio de... Ahorita estamos en un mundo que va cambiando, la sociedad tiene como otros ideales. No quiere decir que está bien, así que se te llega con ese tipo de propuestas y no quieres, no tienes por qué aceptarlo, no tienes por qué sentirte comprometida. Y no es no. Así como de yo, chicos, muchas gracias, pero váyanse. Ahorita estoy amable, pero llega un punto en el que me calman la paciencia y sí tengo que ser un poquito más agresiva con mi respuesta, ¿no? Entonces no se sientan comprometidos con nadie. Si los hacen sentir mal, si los ofenden, pues ni modo. Acuérdense que van primero ustedes y luego los demás. Les dejo mis redes sociales para que se suscriban. Me encuentras en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Amy Díaz Oficial. Amy va con Y y Díaz va con Z. Los quiero muchísimo. Pórtense bien. No anden haciendo propuestas indecorosas en público. Cuídense mucho y sean felices. No anden haciendo propuestas indecorosas en público.